Hablamos de las declaraciones juradas de los legisladores nacionales, ¿no? Desde hace algún tiempo, esta sana costumbre de que los legisladores, los funcionarios en general, presenten declaraciones juradas desde el presidente de la nación hacia abajo, nos da la posibilidad de ir comparando el crecimiento patrimonial, si han adquirido alguna propiedad nueva, un auto, etcétera, etcétera. Bueno, si uno se pone a bucear entre los datos, siempre hay alguna perlita para poder destacar, ¿no? Y en este caso, bueno, como decíamos, legisladores nacionales por Mendoza, los tres senadores y los diez diputados nacionales por la provincia, presentaron sus declaraciones, bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Hay algunos patrimonios que crecieron mucho, realmente, llamativamente, otros que decrecieron incluso. Bueno, ahí estamos viendo en esta placa los senadores nacionales, son tres por la provincia, por todas las provincias son tres. En este caso tenemos a Julio Cobos, el exgobernador, exvicepresidente, polémico, exvicepresidente, de la alianza oficialista Cambiemos, que ha declarado del 2015 a 2016 un incremento de su patrimonio de 52%. Llega casi a los 3 millones de pesos el patrimonio total del exgobernador. Después tenemos a la segunda senadora Pamela Berazay, también del oficialismo, con un incremento de 94% de su patrimonio. Recordemos que estos datos son a raíz de lo que cada uno declara, jura que tiene y jura cómo se ha incrementado, cómo ha desarrollado su patrimonio en el último año. Finalmente, Anabal Fernández Agasti, que es la senadora por el Frente para la Victoria, figura de la Cámpora en Mendoza, que declaró que su patrimonio ha aumentado el 51%, que es un número destacable. Igual que, bueno, obviamente el de Cobos es muy parecido, y el de Pamela Berazay casi duplicando lo que tenía hace un año. ¿Eso qué se argumenta? ¿Ese aumento se pone así como fue adquirido? Quizás si es un bien inmueble. Se detallan inmuebles sobre todo, y teniendo en cuenta también que los legisladores nacionales han tenido un aumento en sus dietas de aproximadamente el 25% en un año, y son dietas importantes. Hoy un senador nacional, un diputado nacional, está ganando arriba de 120 mil pesos. Más los pasajes que algunas veces se canjean. Exactamente, hay un cupo de pasajes que si uno no utiliza lo puede canjear, eso también es dinero en efectivo, es un mecanismo absolutamente legal, cabe destacarlo también. Bueno, pasemos a los diputados, si les parece. Tenemos otra placa con los diputados, en este caso, del oficialismo. Números que asombran. Bueno, en este caso es el dato más llamativo de toda la lista, el de Susana Valvo. Claro, pero tal vez se puede juzgar por una actividad en paralelo que la privada. Bueno, Susana Valvo viene del sector privado, ha mantenido su actividad privada, dueña de bodegas, una actora importante dentro de la industria vitivinícola, y ha declarado una suba de su patrimonio del 380%. O sea, ha cuadruplicado casi el patrimonio de Susana Valvo en un año. ¿Esto por qué se explica? O sea, según la misma diputada, ha tenido que ver con el recálculo de algunas propiedades, algunas acciones, algunos bienes que estaban subvaluados en el año anterior. Claro, y cuando se compran por remate y todo eso, tienen un valor casi ínfimo en el momento de declararlo. Tal cual. Como se acuerda a Benier, que tenía un Mercedes Benz de un peso. Bueno, y la vicegonadora Montero también tenía un auto, una propiedad muy barata. Pero bueno, en este caso, de todas maneras, sí llama la atención porque se despega mucho de lo que son los demás legisladores nacionales. En el segundo lugar está Luis Petri, Luis Petri quien en la última paso, bueno, fue segundo y ratificado como candidato para octubre con 84% de aumento en su patrimonio. Patricia Jiménez con 47%, Luis Borsani con el 19% y Graciela Cusinet, referente de Libres del Sur, con el 4%. Que recordemos que en el Congreso de la Nación está dentro del bloque oficialista, no así en Mendoza. Bueno, hasta aquí cinco de los legisladores que nos representan. Ahora seguimos con los que quedan, que son los opositores. La lista la encabeza Rubén Miranda, el ex intendente de las Heras, con un incremento del 26% de su patrimonio. Alejandro Abram, quien seguramente va a pasar del Congreso Nacional a la legislatura después de las elecciones de octubre. Va en la lista a diputado provincial con 10% de aumento en el patrimonio. Y acá tenemos dos casos llamativos. El primero es de Guillermo Carmona, viejo conocido, diputado nacional desde hace bastante tiempo. Ex precandidato a gobernador. A gobernador, también funcionario de Celso Jaque. Bueno, su patrimonio según su declaración jurada, insistimos con esto, esto es en base a datos que ellos mismos presentan, se ha achicado un 18%. Y finalmente tenemos a Soledad Sosa, referente del FIT, importante referente del FIT en la provincia, con una disminución de su patrimonio de 46%. Es decir que tiene bastante menos que hace un año. Me encanta menos casi. Sorprenden estos datos a la baja negativos, ¿no? Sí, porque, a ver, uno puede tener una pérdida de patrimonio del 10, 12, 15, pero 46% en el caso de Soledad Sosa es bastante pronunciado, ¿no? Hay diferentes mecanismos legales y hasta de uso cotidiano. Por ejemplo, quizás ella tenía a su nombre la casa de su madre y de repente dijo, bueno, yo para ser más transparente desde este lado, como no es mía la casa, tengo mi nombre por X motivos, la voy a poner nombre de mi madre y ahí se le va quizás a dar un 45%, un 16%. Bueno, ha habido varios movimientos de ese tipo. De todas maneras, lo que queremos destacar es que sigue siendo, sin duda, algo positivo que se presente en estas declaraciones juradas y que el ciudadano común pueda acceder a ellas y hacer un seguimiento, si se quiere, en algunos casos de los últimos años, de cómo ha sido la proyección del patrimonio de los personajes públicos. Y ahora se viene el... perdón, sí. ¿De qué manera se puede acceder? Porque decimos que es pública, pero por ahí... Eso se encuentra en la web, en la página web de la Oficina Anticorrupción están las declaraciones juradas. En Mendoza, si uno quiere acceder a los funcionarios provinciales, en la página web de la Fiscalía de Estado de Mendoza, todo eso se puede encontrar muy fácilmente. Lo que iba a agregar, ahora se agrega, para la redundancia, también las declaraciones de los representantes sindicales. Bueno, es una intención que se espera que lleve transparencia al sindicalismo argentino, que siempre ha estado muy en la mira, sobre todo por los personajes que están hace 30, 35, 40 años al frente de un mismo sindicato. Barrio Nuevo, por ejemplo. Barrio Nuevo lleva 30 años. Bueno, son casos realmente muy llamativos, que además en el caso de Barrio Nuevo ha alternado con cargos políticos también. Y a su vez, director de la obra social, donde tiene dos sueldos. Bueno, son cuestiones que, si bien tiene sus particularidades, porque no son funcionarios, sí manejan fondos que incumben a todos, digamos, que son públicos. Así que, bueno, sin duda va a ser muy interesante poder también conocer los patrimonios y sobre todo la evolución, porque un dato solo de un año nos dice poco, ¿no? Sí, no dice nada. Nos dice poco. El tema es cómo van evolucionando. Interanual. Sobre todo a la suba, ¿no? Perfecto. Bien, perfecto. La declaración jurada del Ejecutivo, del Presidente, ¿yo la puedo consultar también? Sí, también, la Oficina Anticorrupción. Sí, sí, esa la presentó el Presidente Macri, se conoció el 1 de agosto, con un llamativo también descenso en alguna de las... Y también una... Se había denunciado a través de la oposición que se había omitido un terreno en Bellavista por 900 millones de pesos. También es justamente eso lo que cada uno de los argentinos puede llegar a corroborar, ver, e informarse que después de todo es la herramienta básica para... Por supuesto. En el caso del Presidente, bueno, qué mejor que esté todo transparente. Esta denuncia que decís, Pedro, sí, ya ha sido canalizada incluso por la vía judicial, porque es un terreno muy grande de un valor de mercado realmente muy llamativo, casi mil millones de pesos, ¿no? Claro, claro. Bien, perfecto. Cristian, gracias por estar conmigo. Gracias, chicos. A ustedes.